Que pena que todo haya terminado así Con tantas palabras dispersas todas en aquel jardín Como viví la noche, unos sin otros no pueden vivir Y me faltaban caricias y un millón de te quiero Y destrozaste mi pecho con tan falsa historia capaz de ti Eso te hará repetir y ya verás que mañana Seguro brilla el sol aquí en mi corazón Empecé tanto mío reinar el calor Ya lo verás mañana y ya verás de mañana Haré la despedida de mi soledad Y se abrirá hacia el cielo mi felicidad Ya lo verás mañana Seré la despedida de mi soledad Unos sin otros no pueden vivir Y me faltaban caricias y un millón de te quiero Y destrozaste mi pecho con tan falsa historia capaz de ti Eso te hará repetir y ya verás que mañana Seguro brilla el sol aquí en mi corazón Empecé tanto mío reinar el calor Ya lo verás mañana y ya verás que mañana Haré la despedida de mi soledad Y se abrirá hacia el cielo mi felicidad Ya lo verás mañana Que pena me da tus ojos Que pena me da tu voz Pues vengo a darte una noticia Ha tocado a mi puerta No lo conozco Solo sé que se llama Ay amor, 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 amor Chancho Y ya verás que mañana Haré la despedida de mi soledad Y ya verás que mañana Haré la despedida de mi soledad Si no me lo crees tú lo verás Mañana vendrás llorando Y ya no estaré triste sola Y ya verás que mañana Haré la despedida de mi soledad Yo no quiero piedra en mi camino Tú escogiste tu destino Que pena Y ya verás que mañana Haré la despedida de mi soledad Despídete Que este cuerpo y esta cara en tu vida Mira, lo vas a ver más Te lo juro vaya Con mamá Sin mamá Y ya verás Que ya verás que mañana Y ahora Ahora Lindo Ay muchachos Voy a decirte la verdad Si me da la gana Si no Capela No quiero decir la verdad Si me conviene Si me conviene Si me quita que no hace nada Que no hace nada Si me quita que no duele Que no duele No quiero decir la verdad Si me conviene Que no huele, que no huele Soy mentirita que no hace nada Soy mentirita que no duele Y te lo juro, mira, si no me crees, pregúntale a Bobbón Soy mentirita que no hace nada Soy mentirita que no duele Odio mentiras, viajosas Soy mentirita que no hace nada Soy mentirita que no duele Soy mentirita que no hace nada Soy mentirita que no duele Poquitito, 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 poquitito na' más Soy mentirita que no hace nada Soy mentirita que no duele